O sea, es algo que él siente cuando está en la cancha y que no puede controlar. Si lo controlara, hubiera jugado en Europa, me parece. Yo quiero ver todavía a Ángel Mena, ese líder de goleo del campeonato. No ha aparecido, seguramente va a tener una. El centro de Macías, dice, se revisó en el bar. Y es pelante. Eso de Macías, acá viene Mena ante Sosa. Mena ante Sosa. El gol del empate o no. Mena, gol. Gol. Gol.